Vamos a ver en este vídeo una entrevista a tres de los cuatro magníficos ponentes que hubo en el primer evento presencial en España de RGM Liquid Assets que tuvo lugar el pasado 28 de octubre de 2023 en Madrid y desde luego decir sobre RGM, yo estoy encantadísimo, llevo ya dos años en la compañía disfrutando de estas rentabilidades y esta tranquilidad que nos da. Como podéis ver en pantalla hemos cerrado diciembre de 2023 con un 3% de rentabilidad lo cual hace un total final del año natural de 2023 del 45,04% pues todavía sabéis se va aplicando interés compuesto, una rentabilidad magnífica y encima con una tranquilidad increíble porque comemos en su mesa, vemos perfectamente, les hemos ayudado a diseñar el plan de expansión como dice César, comemos en su mesa, sabemos perfectamente lo que se va haciendo y sobre todo que nuestra inversión está garantizada el capital base mediante un pagaré de México que no es el papel mojado de aquí en España por ejemplo, en México estas cosas se las toman muy en serio, igual de serio que por ejemplo Estados Unidos. Así que con toda esta tranquilidad pues te invito a ver la entrevista, se comentaron cosas muy interesantes con 3 de los 4 oponentes, falto ángel pero vamos a verla porque merece la pena. Y te invito a que puedas conocer más sobre RGM Liquid Assets porque ya te digo que merece muchísimo la pena. Vamos a ello, disclaimer y comenzamos. Bueno, pues estamos aquí en el Hotel Nuevo Boston en Madrid en el primer evento de RGM Liquid Assets, un evento que la verdad que ha sido espectacular para no perdérselo, así que el próximo que hagamos no te lo pierdas. Y nada, estamos con 3 de los ponentes que nos van a comentar ahora un poco sus impresiones y luego haremos alguna preguntilla extra. Así que nada, empezamos. César. Pues si yo tuviera que decir con una palabra lo que ha sido el evento ha sido algo increíble. Yo creo que el mensaje que hemos lanzado y lo que hemos enseñado a la gente es tener otra perspectiva y otra visión de entender la vida y de comprender la vida y de hacer las cosas en la vida. Entonces ese era mi objetivo dentro de este evento y creo que ha sido conseguido. Así que la única palabra que puedo decir es que ha sido totalmente increíble todo lo que hemos vivido aquí. Yo desde luego eso, daros la enhorabuena porque la verdad que ha estado genial. Cuéntanos, José Luis. Bueno, pues yo he hecho una ponencia que ha hablado sobre planificación financiera y hemos hablado de cómo hay que trabajar la libertad financiera, que la libertad financiera no sale sola y que hay que trabajar el corto, el medio y el largo plazo para que ninguno machaque al de al lado. El evento me ha parecido, como bien ha dicho César, espectacular. Además, se han afrontado muchas perspectivas diferentes de lo que debe ser la inversión, de lo que debe ser la planificación, de lo que debe ser buscar un negocio paralelo al que tú estás ejercitando y también ha habido temas de motivación y de crecimiento personal. Así que yo por mi parte me ha parecido una gran experiencia y estoy encantado que me hayan invitado a dar esta ponencia. Perfecto. De hecho, tendréis en capítulos, digamos, cada ponencia la iremos poniendo en el canal por separado porque merece muchísimo la pena. Y en cuanto a Ana, que se ha dedicado más, esta parte no la veréis que no la tengo grabada, pero he querido que la parte de desarrollo personal, pues oye, vengáis al evento y disfrutéis en persona de la calidad de las ponencias. En concreto, Ana, cuéntanos un poco. Bueno, pues a ver, mi parte que ha sido la parte más de desarrollo personal, donde básicamente hemos tratado el miedo, porque el tema inversiones, ya sabéis, Javi, que muchas veces el miedo nos paraliza. Entonces hemos tratado ese miedo, cómo cambiarlo, cómo cambiar esas creencias y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, gracias a RGM por darme esta oportunidad. El evento ha sido espectacular, hemos aprendido cómo planificar, cómo invertir y cómo superar esos miedos, con lo cual ha sido redondo. Así que no os perdáis el próximo evento porque va a ser espectacular, como este mínimo. Muchas gracias, Ana. Y en concreto, preguntaros a vosotros, que fuisteis los precursores, César, José Luis, ¿qué visteis que os dio esa fiabilidad, esa confianza para comenzar con RGM? Yo lo he vivido desde los inicios, previos incluso, pero bueno, para que el gran público, digamos, o al menos los que siguen el canal, que puedan saber qué es lo que os motivó a dar el paso y apostar por este proyecto. Hombre, pues la verdad es que sí que es cierto que el inicio del proyecto, cuando lo conocimos, vino a través de una persona de confianza, en el cual ya había operado y había vivido las experiencias con este tipo de trading, con este tipo de producto financiero, y que había tenido muchísimas gratas satisfacciones con los resultados. A partir de ahí, empezamos a tomar las primeras tomas de contacto con la empresa, vimos la disposición, lo que estaba dispuesto a ofrecer, a dar, a mostrar, con tal de que comprendiéramos, entendiéramos, fue totalmente transparente, claro, a la hora de ser, ¿vale?, y de exponernos las cosas, tanto el producto, como lo que ellos, de cómo eran ellos en la actualidad, y bueno, en ese aspecto ya empezamos a interesarnos muchísimo más en el proyecto, cuando conocimos el producto, ya nos pareció que era algo magnífico, algo que incluso al principio nos hacía hasta dudar, porque las rentabilidades eran muy altas, pero una vez que valoramos y vimos que sí que había un producto, que se generaba un rendimiento y que tenían un histórico, ¿vale?, y una satisfacción por parte de toda su cartera de clientes que tenían hasta ese momento, tomamos la decisión de hacerles una auditoría, esa auditoría nos dijo tanto las cosas buenas como las cosas malas que tenía la compañía, y a partir de ahí, ¿vale?, sabiendo que lo que nosotros les podíamos aportar en el concepto de su desarrollo, o de lo que podíamos ayudarles a que esto se consolidase, pues creíamos que podíamos hacer una muy buena simbiosis, ellos tenían el producto, nosotros teníamos el conocimiento para lo que sería la expansión de lo que era la parte corporativa, y empezamos a interactuar con ellos, eso es lo que te podría decir. Perfecto, muchas gracias César. Y en concreto, para los dos también, ¿qué le diríais a una persona que pueda estar interesada en RGM, pero tenga ciertas dudas, o ciertas inseguridades, o esos miedos que comentaba Ana, ¿qué le podríais decir? A ver, lo primero, yo soy un enamorado de la diversificación, entonces entiendo que en un mercado real, como tradicional, en cierto modo tradicional, en un mundo de mercado de divisas, donde hay un ecosistema real y estable, es un sitio donde hay que tener una patita. Entonces, esa patita de inversión que tenemos, pues en una empresa que está estudiada, que demuestra una solidez, que viene ya de una recomendación, pues es una patita que hay que tener, y una patita que nos está ayudando todo el conocimiento que tenemos y la seguridad que nos está transmitiendo. Perfecto. Y otra pregunta, ¿cómo o dónde veis a RGM en un año, en cinco años o en diez años? Bueno, la visión que tenemos para RGM en la actualidad, vale, es hacer un crecimiento sostenible, es decir, no ir a trompicones y ir a buscar los objetivos máximos y ambiciosos, que por supuesto les encantaría conseguir la empresa, sino ir consiguiendo lo que es el desarrollo de una marca que dé creibilidad, que dé confianza al cliente, que lleguemos a ser, que el valor de nuestra marca, que hablar de RGM sea hablar como si hablaras con el Banco Santander o con el Banco BBVA, que a la hora de plantearte hacer una inversión, sepas que lo estás haciendo en una empresa segura. Entonces esa visión la tenemos ya un proyecto desarrollado a cinco años, en el cual vamos a ir potenciando muchísimo, vale, con los resultados, vale, con todo lo que se está desarrollando, con todas las herramientas que se están creando, crear esa confianza en el cliente y esa satisfacción que nos lleve a llevar a la empresa de RGM a una empresa que llegue a facturar más de mil millones de euros, que suena la cifra demasiado alta o incluso que pueda asustar, os puedo decir que en este sector financiero mil millones de euros no es una gran capital de inversión, y no significa que yo vaya a invertir mil millones, pero que nos dé la posibilidad de que mucha gente podamos optar a hacer inversiones, de acuerdo, que la gente considera que solo son para las grandes fortunas. Se puede hacer un plan perfectamente financiero, donde tú comenzando con pequeños capitales, con el tiempo puedas conseguir unos grandes resultados, una estabilidad y una mejora de la calidad de tu vida. Vale, y en concreto, a ver si nos podéis detallar un poco las garantías que ofrece RGM, en cuanto a detallar el tema de pagarés, el tema de que podamos ir in situ allá a México Distrito Federal a conocer las oficinas, el equipo corporativo, qué tipo de garantías, qué es lo que puede hacer que una persona diga tengo aquí la seguridad y la fiabilidad de poder estar aquí sin miedo. Contando con el principio de que toda inversión conlleva un riesgo, de acuerdo, el principio básico en el cual nosotros, cuando conocimos a RGM, nos interesamos en un producto específico, un producto que a él le da una seguridad a la hora de la operatividad que le generaba unos resultados, y que eran constantes, vimos que no son constantes ni fijos, pero que tenían una media muy interesante y atractiva, que unos meses podían ser más bajos, otros meses más altos, pero esa media se había mantenido en todo su histórico de todos los años que llevaba operando. Entonces, con ese producto es con lo que nosotros actualmente estamos trabajando, el contrato, nosotros firmamos con la empresa un contrato con el desarrollo de un año de manejo de nuestros capitales. ¿Por qué un año? Porque el mercado financiero, sobre todo el folio, es un mercado volátil, de subidas y bajadas. Entonces, si tú entras en un mes malo, vas a creer que el sistema no funciona. Y entonces la rentabilidad es cuando tú te planteas hacer una inversión, siempre digo que la gente se tiene que plantear inversiones con una visión a un año. ¿Qué rentabilidad te he sacado? No en un mes, no en un día, sino en el periodo de un año. Eso es lo que de verdad te va a dar la realidad de lo que es la rentabilidad o no rentabilidad de un proyecto de inversión. Entonces, nosotros invertimos con ellos a través de un contrato, ese contrato con este producto específico, la compañía nos lo avala a través de, ¿vale?, con un pagaré, un pagaré por parte de la empresa, del corporativo, en el cual, pues, nos da una serie de estabilidades, ¿vale?, de seguridad, de OPE, que nos permite poder dormir tranquilos. Ahora tenemos que también matizar un poquito, porque cuando hablamos de un pagaré aquí en España no tiene la misma repercusión que, por ejemplo, tiene en México. Y que también te puedo decir que cuando nosotros tomamos la decisión de buscar una empresa con la cual pudiéramos colaborar en este sector, en la parte, esa patita, como bien ha mencionado anteriormente José Luis, que buscábamos una patita dentro de ese sector donde pudiéramos diversificar y ser un pilar dentro de nuestra cartera de activos, pues, no solo teníamos la propuesta de RGM, teníamos 18. Y valoramos 18. Y ninguna, ninguna, nos ofrecía lo que nos ofrecía un vale RGM, un contrato con un avalo y con una garantía. El resto de la gente se le limpiaba las manos y todas se tenían el concepto, bueno, el apunte, en donde se especificaba que no garantizaban ningún tipo de resultados. Entonces, entre tener algo en lo cual yo me pueda soportar y yo pueda producir una denuncia, si creo que haya habido una mala praxis, a no tener nada sin saber cómo han perdido el dinero, si lo han hecho de forma bien o lo han hecho de forma mala, ¿de acuerdo? Pero si no tengo un contrato que me avale a la hora de esa toma de decisiones, pues yo me quedo con el contrato y el avalo de la garantía que nos da México, que en el fondo allí tiene una repercusión jurídica y legal mucho más fuerte de la que pueda tener aquí en España. Entonces, esa es la garantía, poder dormir tranquilo y saber que el dinero que meto hoy, dentro de un año mínimo, voy a tener de retorno ese dinero. Muy importante, fundamental. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra colaboración, enhorabuena de nuevo por vuestras ponencias. Y nada, si estás interesado o interesada en RGM, contacta con la persona que te ha hecho llegar este vídeo para que te pueda ampliar información y te podamos resolver entre todos toda consulta o duda que puedas tener. ¿De acuerdo? Tienes en el canal una lista de reproducción específica sobre RGM, en la cual, entre otras cosas, hacemos una entrevista al CEO de la compañía, Víctor Revilla, y muchos vídeos más. Así que te invito a que los puedas ver, ampliar información y, como digo, contactar con la persona que te ha hecho llegar el vídeo y ella te responderá o contactará con quienes podamos responderle cualquier duda o consulta. Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración, por este pedazo de evento que ha sido espectacular y que vengan muchos más. Muchas gracias. Pues como digo siempre, salud, amor y mucho, mucho éxito. Por aquí te dejaré otro vídeo súper interesante, seguramente de RGM, obviamente. Esta vez no lo va a elegir el algoritmo para ti, sino que lo dijo yo porque trata de RGM. Y nada, el circulito por ahí para que pinches y te suscribas de una vez. ¡Chao!